¡Buenos días, señoras y señores! Desde Telefine para el mundo, esto es El Precio Justo. Con ustedes, nuestra estrella del firmamento, la invaluable, Easy Tavia. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al Precio Justo. ¡Arrancamos marzo! ¡Arrancamos una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo programa, un nuevo conductor, un nuevo todo. Todo renovado. ¡Miren lo que es la tribuna! ¡Hola, chicos! Porque seguimos jugando por el auto cero kilómetros. Ay, me habrán hecho caso hoy, lo prometido es deuda, chicos. Yo me cumplo... ¡54 llaves! ¡54 llaves! ¡Mamá! Pero como mínimo hoy vamos a sacar cinco llaves para que bajen a jugar por el auto kilómetro. Pero ya, el auto kilómetro... ¡El auto kilómetro! ¡El auto kilómetro! ¡Tengo como sus kilómetros! Escuchen, bueno, basta. Chicos... No sean así. ¡Momento de mostrar el lookete del día de hoy! ¡Impresionante! Hoy arrancaron las clases y es una directora sexy. Es verdad, arrancaron las clases muchos, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Y ahora sí, ¿qué les parece si ya arrancamos a jugar? Y tenemos a los cuatro primeros participantes del día de hoy. ¡Bienvenida Rosa, Leán, Haz y Tincho! Ahí están bienvenidos, chicos, todos como andan. ¿Dispuestos a...? ¿Qué se hacen aplaudiendo? ¿Dispuestos a disfrutar? ¿A divertirse? ¡Más vale! ¡Más vale! Más vale, dice. ¿Qué dijo más vale? ¿Cómo? ¿A pasarla bien? ¿A ganar premios? ¡A terren! Y encima con la posibilidad de participar por el auto cero kilómetro. Porque soy capaz de hacerlos bajar a todos a jugar hoy. ¡Ojo, eh! No me provoques. Me van a echar. ¡No la buscan! Bueno, ahora sí. ¡Hola, Jami! ¡Hola, Lizy! Buen lunes para todos. ¿Cómo anda la tribuna? ¿Cómo andan todos en casa? Pero muy bien andamos. Estuviste de jodas, te vi en una cascada tirado. ¿Qué hiciste? Sí, estaba en un spa, relajando un poquito. Necesitaba un marco. No tuve vacaciones en playa, entonces me metí en la playa. No, pero yo te vi como zambullido hasta acá, como que no querés mostrar mucho. Te estás cuidando. Sí, yo muestro del cuello para arriba. ¿Por qué? Ah, ¿porque vos creés que tu cara es preciosa? No, porque todo lo demás me quita, me quita likes en Instagram. Entonces pongo lo mejorcito. Meto filtro, meto tres, cuatro filtros y... Ah, sí, encima. De pasa-pasa, sí. ¿Y cómo te...? ¿Fue un canje o no? Un canje, sí. Ah, un canje. Ah, muy bien. Picarón. Empecé a incursionar en los canjes, Lizy. No, no tengo... Empezaste, no, porque ya cuando arrancamos el programa te presenté a mi amiga Lorena. Sí. Y fuiste a buscar ropa, así que no sea cara dura. Sí, siempre. ¿Cuándo tenías tres seguidores? Tenía tres, ahora tengo un poquito más. ¿Cuántos tenés ahora? Tengo 50.000, pero me faltan un poquito más. Yo quería llegar a los... Ay, qué poco te quiere la gente, Dios mío. Bueno, ¿saben qué? Sí. Ya vamos a arrancar a jugar por el auto cero kilómetros. Así que voy a sacar el primer bolillero. Mirá cómo me cruzó. Hola, Dolina. Hola, Lizy. Hola, Chinita. Para todos. Ay, la manija, mirá. Está al revés. Para, vamos a ponerla. Vamos a acomodar. La contramano. Ahí está. Ahora sí, quedó perfecto. Hola, Dolina. Hola, Dolly. Hola, hola. Ahí está, qué bien. Eso es por estudiar, chicos. Vamos a estudiar, porque si ustedes estudian, después van a poder hacer como la Chinita y yo, que se encontraron con una dificultad y la pudimos resolver en vivo. ¡Bala! A ver, ¿quién va a bajar a jugar por el auto cero kilómetros? Voy a sacar cinco bolillas ahora. ¡Atención! ¡Cinco bolillas! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El primer número que vas a jugar es el 44. ¿A dónde está el 44? Número 44. Vaya bajando. Y ahora sacamos otro número. El segundo número del día de hoy es el 50. ¡Atención! Número 50. A ver, otra bolilla. Ahí está. Momento de decirte que vas a jugar el número 7. Ah, Número jugó todo el fin de semana. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver ahora. ¡Lean! ¡Que vas a jugar! ¡Qué suerte! Otro número y te digo que es el 59. ¡Se me gaste! 59 el Bondi. Ahí está que le mando un beso vos, Roberto, el chofer que te conocés. Y el último número que va a jugar. Ahí está el número por ahora, ¿eh? Porque por ahí sacó más. Ahora decidí sacar 5. Vamos a ver el número 54. A ver, a ver. Número 54. Ahí está. Gracias, Chinita. Bajen el 54. ¿Se fue? ¿A dónde está el 54? ¿No está? Por obra social. Acá está. Ah, ahí viene. Mirá. ¡Vamos! Vengan. Vayan pasando. El trencito viene. Me encanta. Mirá aquella. Parece la que decía Tomás. La del gato. ¿Se acuerdan de la viejita del roete? Sí. ¡Oye, Tomás! Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Ah, Rosita. Rosita. ¿De dónde sos, Rosita? General Pacheco. General Pacheco. Elige una llave. A ver, ¿qué llave va a elegir Rosita? Seguirá hoy primero de marzo de la autos de los kilómetros. A ver, a ver, a ver. Atención. Número 90. Ahora, Rosarito. ¿De dónde sos? De Quilmes. De Quilmes, vecina mía. Va a elegir una llave Rosarita y eligió la llave número 4. Así es. A ver, ¿qué llave? A ver, Pinina. Pinina. ¿La Pinina jugó o no? Ahí. La hija jugó Pininita a la 77. Ay, Pininita. ¿Vamos ya? Atención. Ya para el auto. Atención. Ay, chicos, nuevo formato. Vamos ya para el auto. Rosita, vení. Ay, la Pinina. Rosita. A ver, Rosita, de mi corazón, arrancamos jugando con el auto. Me encanta esto. Ay, qué hermoso. Escuchame, ¿con qué viniste? Con una amiga. Con una amiga. ¿Y por qué elegiste la llave número? Espera que no sé cuál era. ¿90? Porque mi mamá cumple 90 años. ¿Te acuerdas que te dije que le mandara salud de la vez pasada? Ay. Y sí, que estaba hermoso. Felicia. Ay, mi amor. ¿90 años cumple? Feliz cumpleaños, preciosa. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Manejás auto vos? No, no, no. A ver, vamos a tener que poner la llave ahí. Y ahora sí. Y firmarme en 08. Ah, se lo ganó y se lo robaba a la comida. Ahora sí, a la 1, a la 2 y a la 3. Ay, la 1. Gracias, Alice. No importa, vení. Porque cada vez quedan más llaves. Y si llega a salir, ponemos un auto nuevo para participar. Ahora sí, Rosarito. A ver, Rosarito. Rosarito de mi corazón. ¿De dónde sos, Rosarito? De Gilme. Ah, cierto que me dijiste. ¿Con quién viniste? Sola. Solita. A ver si se va con el auto. ¿Qué número sacaste, Rosita? El 4. El 4. ¿Por algo en especial? Porque es el mes del cumpleaños de mi mamá y era el mes del cumpleaños de mi abuelo. Ay, me gustan todas las historias esas. Al mes del cumpleaños del abuelo y al mes del cumpleaños de la mamá. Me encanta. O sea que sería abril. Así es. A ver, a ver, a ver, Rosarito. Pone la llave. ¿Manejas auto? No, dice. A la 1. Ah, maneja pero no tiene auto. A la 1. A las 2. Y a las 3. Ay, Rosarito. Volvé cuando quieras, eh. Ahí está. Mañana vuelve, dice. A ver, Lea, ¿dónde está la novia? Ni uno. Ay, ya tenemos problemas, chicos. Después lo vamos a resolver. Vamos a ver si disfruta del auto a cero kilómetros con la novia. Se irá para San Justo. A ver, pone la llave. ¿Manejas auto? Sí. Perfecto. Entonces pone la llave. ¿Llave número 7? Y contamos. La llave número 7. A la 1. A la 2. Y a la 3. A ver. Ahí le pongo el micrófono. Yo no. Qué lástima. Bueno, mi vida, no importa. Venga cuando quiera. Da la 3 porque ahora jugamos nosotros. Y ahora sí. Vení, Lore. Ahí está. Y vas a tener que manejar con anteojos, como yo. Yo manejo con anteojos en el registro y se maneja con anteojos. Vos también. Yo me manejo, pero no manejo. Ah, no manejás. Ay, bueno. Ahora vas a tener auto y vas a tener que manejar con anteojos. ¿Con quién viniste? Con mi nena, mi sobrino y mi nueva sobrina. Perfecto. Y la nueva sobrina. Después la vamos a conocer. A ver, a ver, a ver. Recién se la entregamos. Por ahí le entregamos una sobrina nueva. Y ahora capaz que también le entregamos un auto cero kilómetros. A ver, querida Lore. A la 1, a las 2 y a las 3. Ay, qué lástima. Bueno, vení cuando quieras a jugar, a jugar. Gracias, mi vida. Pirina. ¿Dónde está Pirina? ¿A dónde está Pirina? ¿Pirina? ¿Se fue? ¿A dónde? Bueno, ¿saben qué? Después la voy a buscar. Ahí viene. Vamos a jugar. Arrancamos a jugar. Ahora estoy. Bueno, ahora vas a tener que esperar, Pirina. Aguarde, por favor. No me vas a manejar el programa. Vos como quieras. El show de Pirina. ¿Ves cómo se sube? Tomás. Ahí, escucha. Chao, Pirina. Se va. A dónde? Que no metas la llave. A ver si todavía arranca y yo no me entero. ¡Pirina! Señora. Saluda, se va Pirina. Chao, Pirina. Chao, nos vemos. Vamos a hacerle alcohdemia. Le voy a hacer alcohdemia. Que paren dolores. Momento. Pirina, ¿cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Registro, a ver. Atención. Perfecto. Le va a soplar la pipeta. A ver. Alcanzame que va a soplar la pipeta. Atención. A ver, Pirina, sople. ¡No! 3.8. Pirina está alcoholizada. ¡No! Está más tomada que el Carlos Pellegrini. Va a tener que entregar el auto. La vamos a tener que llevar... Tomás. La va... No sé. No se nota que... Habrá sido con vodka. La vamos a tener que llevar detenida. Ahí está. A la comisaría. Fumilada a TR. Y sigue de joda. No respeta la ley. Es tremendo. Me viene a jugar. No puede ser. No respeta la ley esta Pirina. Es tremendo. Y ahora sí, vamos a arrancar a jugar. ¿Qué? ¿Qué vamos a cotizar? Una pomada líquida para zapatos. Perfecto. Hola, Liz. Hola. ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo fue el fin de semana? No, el fin de semana hice de madre. De mamá, de mamá correcta. ¿Sabe lustrar zapatos? No, pero podemos probar si queremos. No, no probemos. Vamos a cotizar directamente. Rosa, ¿cuánto decís que sale? A ver, a ver. Piensa, Rosa. 200, Lizín. 200. Lea. 250. 250. ¿Has? 150. 150. ¿Tincho? 120. 120. A ver, a ver, a ver, a ver. Les cuento que la pomada para zapatos cuesta 169 pesos. ¡Has! ¡Adelante, Hash! ¡Adelante! ¿De dónde sos? De Quilmes. De Quilmes, mi amor. ¿Y con qué viniste? Con mi novio. Con el novio. ¡Para! Ah, no, el novio. Este vino con la novio. ¡Claro! Qué lío que estoy haciendo. ¿Y a qué te dedicas? Estoy repartidora de comida. Repartidora. Delivery. Sí. ¿Sí? ¿No o no? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. No sabes, está en duda. Vamos a ver, ¿por qué va a jugar, Javi? Va a jugar por 30.000 pesos a suma exacta. ¡Eso! ¿Qué es lo que más pide la gente de comida? Ah, hay mucho de... Milanesa. Milanesa. ¿Viste la milanesa? Cuando no sabés qué pedir, pedís milanesa. Entonces vas a jugar a la suma exacta. Esto es así. Ahí hay 10 productos y vos vas a tener que elegir 5 productos que entre ellos sumen 734 pesos. ¿Ok? Hay 5 productos que la suma de los precios de cada uno de 734 pesos. Muy bien. ¿Cuáles son los 10 productos, Javi? Tenemos alfajores de arroz, té, chocolate, pañales, mostaza, arroz, algodón, jabón líquido, galletitas y aceite de oliva, Lisi. ¡Perfecto! Ya las últimas palabras que iba diciendo le iban... Se me iba cayendo. Se me iba cayendo las S. Me escribieron, dice que parece que me hice el comedor nuevo y me sale como un chiflido. Pero no me hice nuevo en el 2014. ¡Claro! Me está cambiando la voz. ¿Qué puede? Sí, porque me estoy haciendo señorita. ¡Ah! ¡Corto son! Por eso. Vamos a ver, ¿con cuál producto vas a empezar? ¿Cuál querés elegir? El té. El té. A ver, ¿cuánto sale? El té. El té. Ahí está. A ver, a ver, Martínita, el té... 77 pesos. O sea que te faltan... 657 pesos. O sea, cuatro, entre los cuatro hay que sumar 657 pesos. Otro producto. Las galletitas. Las galletitas. A ver, a ver, a ver cuánto salen las galletitas. A ver... 150 pesos. ¡Bárbaro! Atención. Entonces, queda... ¿Cuánto? Está sumando. 507 pesos entre tres productos. A otro. Los pañales. Los pañales. A ver cuánto salen los pañales. A ver, a ver, a ver... 280 pesos. Entonces, queda... 227 pesos. En dos productos hay que sumar 227 pesos. A ver... La mostaza. La mostaza. La mostaza. A ver, ¿cuánto sale la mostaza, Martínita? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... 55 pesos, o sea... 172 pesos. 172 pesos. Si lográs elegir el producto que sale 172 pesos, si es que los demás estaban bien elegidos, le llevás todo el premio. ¿Cuál decís que sale 172 pesos? El aceite. El aceite. El aceite, dice... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Vamos. A ver, a ver, a ver... ¡Ay, se pasó! Le pasaste. ¿Cuáles eran los productos? A ver, está mismo. Vamos a mostrar ahora cuál podría haber sido una de las sumas. Papájoles de arroz, 77 pesos. Té, 77 pesos. Chocolate, 150. También las galletitas, 150. Y por último, el aceite de oliva, 280 pesos. Perfecto. Mirá, dos, te equivocaste. Bueno, mi amor, un beso enorme. Sos semifinalista de Precios Justo. Nos vemos en un ratito en La Rueda. Y ahora sí, ya vamos a... ¿Sabés que pensé que era la Cholito esta? No veo nada. Ni que le creció el pelo. ¡Sos Rosita! ¡Hola, Rosita! Bienvenida, Rosita. Estás en el lugar de la Cholito, así que tenés que gritar. Vamos a ver ahora, ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Sebastián Esperante! ¡Adelante, Eva! Ahí está. ¡Eva, querido! ¡Oh, ahí! ¡Qué elegante! Un leñador. ¡Ay, con ella cambió! ¡Secretos en la montaña podemos hacer! ¡Brutus! Mirá cómo estás, ¡Brutus! Escuchame, Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Una mochila carrito! ¡Hola, hola, hola! ¡Habla, Rosita! ¿Cómo le va? ¿Y vos? Bien. Empezó el colegio. ¡Ahora, ahora la una! Pero, Nina, antes de saberse a vos. ¡Chiquitita! ¡Ay, mi niño me pasó a ver! ¡Nina! ¡Nina se llama! ¡Sí! ¿Dónde estás, Lysita? ¡Grandesita! ¡Sí! En lugar de chiquitino. ¿Sabes que estuvimos yendo a comprar el uniforme? ¡Pero mira, Lysita! Fuimos a comprar el uniforme porque es mi sobrina, ¿no? ¡Sí! ¡Medio Escocia! ¡Ahora la puede decir! Sí, ya lo podemos decir, está acomodada. Escuchame, fuimos a comprar el uniforme y tuvimos que... Parecido a Tronchatoro. ¡Ay! Tuvimos resultas que entramos a probar la pollera. ¿No es cierto, Nina? Sí, pero una compramos. ¿Compramos? ¡Gracias! Son tres polleras. ¡Basta, Lysita! Son tres polleras que tuvimos que unirlas. Dame vuelta, Nina, vamos a mostrar. Que no está mal, que Dolina... Habíamos unido dos, pero ya no le entraba. Entonces le agregamos una más en el frente. Hay dos compañeritas que nos faltaron. Así que, bueno, claro, hay dos compañeritas que no pudieron venir. Bueno, pero porque... No, porque las vacaciones, viste que comimos mucho. Sí, pero yo no fui de vacaciones con usted. Capaz que usted fue con Marianito. ¿Cómo? ¿Quién es Mariano? Mariano R. No, no es Mariano R, es Marianito D. Marianito D, que es uno que le gusta de... Un compañerito del cole. ¡Dil cole! Del arenero. Sí. ¿Y no lo podemos traer para que vengan a ir al colegio? Le voy a preguntar, porque como venimos a la tarde, podemos venir a la mañana. Pueden venir a la mañana y ponemos un arenero así, juegan. ¡Claro! Con la canción de Pablo Granados, que me gusta. Vamos a hablar con tu mamá. Pues yo siempre llevo dos meriendas para compartir con él al recreo. ¿Dos meriendas? Sí. A ver, ¿dónde trajo? Pensión. Pensión completa. ¿Y con dos meriendas le alcanza a usted? Y ves, porque a él le gusta mucho esto. ¡Ay, qué distinto! ¡Muy bien! ¿Qué trajo? A ver, puéseme. Para la maestra. No me dejo comer mamá antes. No, obvio. Bueno, según... ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ay, choripa! Parte y ganada, porque él hace mucho fit. ¿Mucho fit? Sí, va al gimnasio todos los días. ¿Él? Ay, pero tiene de colegio. ¿Y qué más tiene? Muy bien. ¿De jugo? ¡De jugo! ¡No! Pero no será mucho. Y esto es fanático de la mostaza. De la mostaza. Pero escúcheme, ¿no tiene un cuaderno? Sí, también, pero hoy voy a llevar uno solo porque es el primer día. Entonces yo voy a estar solo, ¿entendés? A ver qué tiene. Ay, del forro a la noche. No será mucho, Lizy. Lleva 10 kilos. Lleva una canasta familiar para la pendienta. Un tenedor libre. Y un cuaderno con una lapiceta. Pero es que es el primer día. A mí me van a dar los materiales hoy. Ahí me van a dar los materiales. Acá está, me encanta. Vamos a ver. Trajo la cartuchera, útiles, goma. No, esto y esto. Porque me va a dar la lista la ceño hoy. Porque hoy la ceño. Queridos ceños. ¿Cómo se llaman sus ceños? De este año es Mirta. Mirta. Habla como Jessica. Nuevo personaje. Como Jessica, como Néstor, pero menos grave. Como la maestra. Como todos. ¿Y ella cómo se llama? Tenemos un problema con cast. Vos no sabés que te reís, Rubia, que me dijeron que estuviste de joder. ¡No! Tirando la chancleta. Ahí está, señora ceño. Ahí está. ¿Viste? Cipriano me dijo que habla con Z y le dije que no. ¿Quién habla con Z? Cipriano me dijo que habla con Z. ¿Por qué? No sé. Ahí está. Vamos a ver las carátulas. Vamos a poner. A ver. 100. Matemáticas. Claro, es la primera. Sí. Hoy tengo matemáticas y social. Matemáticas. Sí. O matemáticas es. Matemáticas. Ah, sí. Matemáticas me parece. Es una sola. Claro. Entonces, vamos a cotizar. La mochila carrito. La mochila, mirá lo que es. La mochila carrito. Es Isabel Macedo. ¿Te acordás cuando salió la novela? Claro. Ahora sí. Sebas. ¿Cuánto decís que sale? 2.500. 2.500. Tincho. 3.600. 3.600. Rosa. 2.700. 2.700. Lea. 1.800. 1.800. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Ahí fue. Mi ahijadito fue el primer día de jardín. Sí. Ay. Lloraba. Y yo digo, lo que deberían llorar son los compañeritos cuando te vean entrar. Ah. Vamos a ver ahora. La mochila carrito cuesta 2.900. 990 pesos. Rosa. Rosa. Rosita. Vine especialmente de Corrientes. Soy de Corrientes. ¿En serio viniste a jugar? Sí. Ay, qué genia. Ven, pueden venir de donde quieran a participar. ¿De qué parte de Corrientes? Vine por Rolo. Capitán. ¿Por Rolo? Yo soy enfermera geriátrica. Ah, bárbaro. Y entonces te mandó a llamar Bayaco. Chequeo. A Rolo. A Rolo. Escucha. Los chequeos de la edad. Vamos a ver. Hay que hacer el tacto, abuelo. Acá viene directamente desde Corrientes. Se la trajimos. ¿De qué parte es de Corrientes? De Capital. De Corrientes Capital. Venga, cerca del teatro. Mira. No, más al centro. Más al centro todavía. Mire, puede hacerlo pasear por la costanera de Corrientes. Claro. Muestra toda la costanera. Se van a tomar unos mates. No, le doy todo. Le va a tener que poner pañales porque después se cae. Todo, todo. ¿Y sabe cambiar los pañales? Sí. Esa es enfermera geriátrica. Saludense. Salude a su paciente. Mirá cómo se... Vive Chasta. Después te voy a hacer de todo, Rolito. ¡Ey! Bueno. ¿Te gustaría o no? Pastillita azul. ¿Le gustaría o no? No le gusta. Arranca. No le gusta. Pero no sabe. No importa si le gusta o no. Igual yo la agarré. Claro. Es que es lo que tenemos que hacer. Vení para acá. Escuchame. ¿Por qué va a jugar Rosa? Rosa vas a jugar por una máquina de coser más un set de costurero a precio explosivo. Bárbaro. Esto es así. Vos me vas a tener que decir de esos cuatro precios cuál no es el precio de la suma de los dos premios. ¿Cuál no es? Ahí te va a poner la protección la chinita. Entonces vos... Y después te quedás atrás porque me lo vas diciendo de ahí porque... Ay, no le puede poner el cajón. Ay, no. Es el virus de Martina que agarró, tomó todo el canal. Ahí está. Andate a acompañarle a la chinita. A ver, a ver. Decime. A ver, ¿cuál no es? ¿Cuál no es, eh? ¿Cuál no es? A ver, ¿cuál no? Vamos, Rosa. 20.800. No es. A ver, a ver, a ver, a ver si no es 20. Te pecorro por las dudas. A ver. A ver. ¡Eso! ¡Perfecto! Uno adentro. Otro más. Vamos ahora. ¿Cuál otro? No es el precio. ¿Cuál no es? Ahí está. No, dice la tribuna. Claro. ¡Ay, qué nervios! ¿Ese 22.800? 22.800. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Uno más. No es 19.800 o no es 21.800. A ver, a ver, a ver. Le va a hacer caso a la tribuna. 21.800 no es. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Pero perfecto! ¡Ay! ¡Ganó! ¡El 10 de costurero, los dos premios! ¡Ay, me da un pánico ese ruido! ¡Ay, ganadora Rosa, querida, de corrientes! Felicitaciones, mi amor. Gracias, Luis. Sí, gracias. Gracias por venir, por la buena onda y por el trabajo que hacen con los abuelitos también. Yo soy auxiliar de enfermería. Me dedico a la parte geriátrica particular. Hace 20 años. Mi profesión me encanta. Es hermoso. Es un trabajo hermoso. Es lo más lindo que a uno le puede pasar. Exacto. Gracias, mi amor. Nos vemos enseguida en la rueda y después te paso el teléfono del rodo. Y ya nos vamos al auto con la Pirina. ¡Eso! ¡Ay, me llama la Pirina! ¡La Pirina me llama! ¡El show de Pirina! ¡Ay, señora! Si la Pirina se lo gana, yo diría guarde su auto, guarden todo, dejen las rutas libres. Vamos a ver. ¡De acá, Máximo Paz! ¡De acá, Máximo Paz! ¡Eso! Una hora y media de Máximo Paz a Rosario, así que voy a ir. ¡Ay, mirá! Esta va a ir a la chapa. ¡Mirina! ¿Con quién viniste? Con mi hija Dayana. Con la hija Dayana. A ver, ponemos la llave, ¿sabes? A ver, a ver. Yo te pongo acá. Entonces vos ahí, después vos haces así. Cuando yo te diga, haces así, ¿ok? Para allá. A la una. Para allá. Así, así. Tra. Así. A la una. A la dos. Y vamos, Pirina, a las tres. ¡A ver! ¡Ay, no! A ver, no, si puedo. A ver. ¡Ay, ay, ay, Piritita! ¡No! ¡No! Bueno. ¡Arranca o no arranca! Dice Pirina. Gracias, mi amor. Atención, quedan 49 llaves. ¿Una más? ¿Quieren una más? ¿Una más? No voy a sacar una más. Voy a sacar cinco más. Cinco llaves más. Ya elegimos cinco, no salió. ¡Ay, por favor! A ver, a ver, a ver, Martinita. Atención. A ver. Les cuento que baja a jugar el número 96. Número 96. ¿Otro numerito? ¿Querés girar o no? ¡Girante! Ahí está, ahí está. Una, dos, ya está. Ahí nomás. Para que se mezcle, para así queda todo bien clarito. Otro número, el número 40. Número 40. A ver, a ver, a ver, ahora. Ahora otro numerito. Vamos por el segundo, a ver el tercero. Número 49. ¡Demilante! ¡Ay, chiquitín! Ahora sí, Robert. Otro número. A ver, a ver, que no se dé vuelta esto, que se van a caer todas las bolitas. Ténelo. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. El número 30. Número 30. Y una llave más. Última llave. A ver, a ver, a ver. No mezclaste nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. A ver. Les digo que la llave número 4. Llave número 4. Vengan para acá si vamos eligiendo la llave. Vengan. Así después seguimos jugando. A ver, a ver, a ver. Mucha más. ¿Pino? ¿Cómo? Ah, Pau. Algo huele mal. Hola, mi amor. ¿De dónde sos? De Moreno. De Moreno. A ver, vamos a ver. Va a elegir Pau. Pino. Vamos, Pau. Va a elegir una llave Pau 24. La llave número 24. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Tenés cara de Rottweiler. Venga. A ver, a ver, a ver. Va a elegir una llave. A ver, mi amor. A ver, Marce. A ver, a ver, la 60. Llave número 60. Robert. ¿Todo bien? Todo bien, Robert. Mi amor, elegí una llavecita. A ver, a ver. Si querés de arriba, avísame que yo te alzo. Pero si no, elegí la que vos quieras. A ver, a ver. Ah, llega, perfecto. Mirá, la llave número 5. Y ahora Jorge. Está lindo. ¿Todo bien? Bien, vos. Bueno, me alegro. Me alegro. Va a elegir una llave. Jorge, hay que invitar a Jorge, el personaje que venga al especial famoso. ¿Qué llave eligió, no? Número 10. La número 10. Perfecto. Y Anita. Anita. Hola, mi amor. ¿De dónde sos? De José C. José C. Ahora, va a elegir una llave Anita, que me dijo, sos hermosa. Atento, anoten en sus casas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué llave la número 55? Muy bien. Esta me la llevo, dice. Espéreme por ahí, que enseguida vamos a jugar. Y mientras tanto, les digo a ustedes que si quieren venir a participar del Precio Justo, presentate al casting de lunes a viernes de 9 a 16 en Fleming 1101 en Martínez. O podés anotarte en telefe.com. Así es. Y ahora sí. Ay, pero mirá lo que es esto primero. Mirá lo que es esta canción. Ay, qué divino. Mirá lo que me hizo. Hola, mi amor. ¿Cómo es? Jamil. Ay, gracias, Jamil. Vos me hiciste. Es el precio justo. Linda. Es el estudio. ¿Quiénes están ahí? Rodo, Brisa, Chiche, Javi, Lizzy, Martina, La China y La Floppy. Ay, mirá. La Floppy parece Chiche más. Ahí está. Y Brisa. Ay, Brisa, lo hiciste blanco, te va a matar. Es hermoso. ¿Es para mí o te lo acabo de sacar? Ah, porque por ahí se lo saqué. Es lindo. Gracias. Ay, guardame. Es hermoso. Y ahora sí, ya vamos a jugar a... Atención. Carlos de Ancho. Bienvenido, Carlos. Billy Rogers. Ahí está. Bienvenido. Ay, cómo bajaste, papu. Medio de coté. Y ahora sí, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Un molde para torta. Claro. Ahora hay que empezar a hacer las tortas que los niños empiezan a cumplir años. Y a propósito, acá tenemos un cumpleaños, el de Estela. ¡Feliz cumpleaños, Estelita! ¡Eso! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Eso! Ahora te armamos la tortita para vos, que la pases hermoso. Y ahora sí, momento de cotizar. Carlos. Arrancamos con Carlos. ¿Cuánto decís que sale? 350. 350. Lea. Piensa, Lea, y dice... 650. 650. Sebas. 400 pesos. 400 pesos. Y Tincho. 530. 530. A ver, a ver, a ver. Atención. Te digo que el molde de torta cuesta 399 pesos. ¡Carlo! ¡Mamilante, Carlos! Porque te pasaste por un peso. Ay, se pasó por un peso, Sebas, que estaba fetejando. Ay, qué lástima. Estaba fetejando. Bueno. Hola, mi amor. Ay, tenés cara de filósofo. Bueno. ¿A qué te dedicas? Soy electricista. Electricista. Bueno. Seguile la corriente. Te cuento, mirá. Gracias al Precio Justo encontré a una ex compañera de trabajo después de 25 años que no nos veían. ¡Qué bueno! Gracias al Precio Justo. Gracias, Martín. ¿Y dónde? ¿Era compañero de colegio? Divina. No, era de trabajo. Ah, de trabajo. Escuché cualquier cosa. Gracias al Precio Justo la vuelvo a encontrar. ¡Ah! ¡Te abrazo! ¿Cómo? Bajá, bajá a saludar. Gente que busca gente. Ay, es emocionante. Podemos saber que se reencuentren. Ponemela esta, matamela abajo de la pantalla. ¿Cómo? Ahí está. Andate para allá. ¡Ah! Atrás del juego. No, es cuando las cámaras se apagan, es así. Y vos, flaco, vení, ponete para acá, para el medio, que enseguida, cuando decimos aire, te emocionan. Vamos fuera de aire, chicos. Escuchame. Aplaudan ustedes. ¿Para qué les se les paga? Te van a emocionar. Y los pibitos parados. Dale, parámelos a todos. A ver los pibes. Así es la televisión cuando estamos... Los pibes parados. Vamos, nene. Acá, ¿qué te crees que venís? Falta un minuto, chicos. Vos también. Y la nena esa, si se me ocurre acercarme a hablarle, que hable, ¿eh? La que está con el chupete. A vos te digo, háblame si te llevo a acercar. 30 segundos, chicos. Y ahora, 30 segundos y venimos. Aire. Ay, estamos acá muy emocionados con la tribuna. Estábamos hablando justo de esto que le pasaba a Carlos. Muy emocionado. Después de años se va a encontrar con una amiga que no ve hace mucho tiempo. ¿Cómo fue la relación? Muy linda relación. Muy buena compañera en el trabajo. En el trabajo. Fue impresionante. Sabés que nosotros tenemos una sorpresa para vos. Ay, no me digas. Sí. No me digas. Que se abra la pantalla. Atención. Mirala. Recién llegada a la Argentina. Dino foto. Dos compañeros de oficina. Se abrochan. Mati, Carlos. Y un abrazo. Se reencuentran. Hola. Que viva el reencuentro, Telefe. Mati, ¿es verdad que se encontraron por el precio justo? Sí, él me reconoció. Ay, ¿y cómo fue hace mucho? ¿Trabajaron juntos? Y hace como 25 años atrás. Ay, mi amor, pero nunca un tirito, nada. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Nada, y ahora que se encontraron. En una agenda vieja, dice que tenemos. ¿En una agenda vieja? En una forma del nombre y todo. En una agenda como para encontrarlo a Rodo, digamos. Ah, y vos... No. Y vos estás... Yo no fui y después no me refiero a mí. Y después, ¿y vos estás soltero? Estoy soltero. ¿En serio vos estás soltera? ¿Soltera? ¿Y por qué entonces? Pero, ¿tienen ganas de algo más? ¿Por qué no charlas un ratito? Ah, parándose. No, no. Todo puede pasar. ¿En serio todo puede pasar y vos decís que hay chances? No. Ay, Mati, no seas así. No seas así, Mati. Pero bueno, se van a seguir viendo. Veamos a ver si gana, ¿te parece? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Quiero Mati más divertido. Mirá, ojalá se sigan viendo como amigos con lo que sea, porque lo que te vas a divertir, porque cada vez que viene acá es un encanto. Bueno, mi amor, ¿por qué va a jugar Carlos? Carlos, vas a jugar por 30 mil pesos. Eso. Y vas a jugar a elija un par. Ahí hay seis productos y hay tres pares que cuestan lo mismo. O sea que vos vas a elegir un producto y después vas a elegir el único, que de los cinco restantes también sale el mismo precio que el que elegiste. Javi, ¿cuáles son los seis productos? Tenemos endulzante, leche, galletita, gel de ducha, lavandina y lentejas. Perfecto. ¿Con qué producto vas a jugar? Con las galletitas. Con las galletitas. A ver cuánto sale. Son tres paquetes de galletitas. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuestan 62 pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué otro producto te parece que también sale 62 pesos? Mati, ¿qué decís? Si lo ayudás para bien, capaz que machéan. A ver, ¿querés consultarlo con Mati o no? La lavandina. La lavandina, dice. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto sale la lavandina? Saldrá 62 pesos también. A ver, a ver. ¡Sí! 30 mil pesos para Carlos. Pesteja con la novia Matilda. Bajá, Mati. Bajá a festejar. Anda a abrazarla. ¡No! Otra vez. De su piquito. ¡Ay, festeja con la novia! ¡Prepárala churpe! Se encontraron en marzo del 2020. ¡Sacan chispa! En marzo del 2020 se encontraron en el Precio Justo como Amigos. Y hoy acá, en marzo del 2033, ya de marido y mujer. ¡Ay, estática entre los dos! ¡Eso! Gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Todavía recuerdo ese programa ya por el 2020. Vayan, vayan ahí el matrimonio feliz. Ah, ya se separaron. Es como un acuerdo. Ya arrancó la comedia que todos estábamos esperando. Los Bonobos. De miércoles a domingo en el Teatro Lola Membrimes. Conseguí tu entrada en tuentrada.com y en la boletería del Lola. Tienen que venir porque es una comedia para toda la familia. Espectacular. La gente no para de reírse. Las críticas son fabulosas. Así que un beso a todos los que nos han venido a ver. Y a partir del miércoles, vénganse todas para el Teatro del Lola. Y ahora del Lola. Bueno, del Lola. ¿Está bien? ¡Ah, bárbaro! Lo dije bien. Gracias, Rodo. ¡Eh! Y ahora sí, ya vamos. Ah, no, ya están los cuatro. Ya están los cuatro participantes. ¡Bienvenida! ¡Gorda! ¿Shay? ¿Cómo se dice? ¡Shay, Jay! ¡Shay, Jay! ¡Shay, Jay! ¡Ay, me encanta! ¡Anita y la Cobra! ¡Pegaron! ¡Ay! ¿Por qué te dicen? ¿Cuántos añitos tenés? ¿Cuántos añitos tenés? ¡22! ¡22 años! ¿La Cobra o la Anaconda? No, Dios mío, si es la Anaconda. Ya soy mayor, ¿eh? Sí, ya sos mayor. ¿Sos soltero o casado? Soltero. ¿Solterito? ¿Y por qué te dicen la Cobra? Porque soy boxeador. ¡Ah, ¿en serio? ¡Boxeador, sí! ¡Cobra siempre! Si tenemos tiempo, vamos a ver. ¿Y cómo te está yendo? Por ahora bien. Tengo una carrera amateur de 67 peleas amateur. Sí. Y bueno, perdí 8 y además tengo 7 empates y todas ganadas. ¡Ah, eh! ¡Muy bien! ¡Ojo, chicos, eh! ¿No es la primera vez que una conductora podría salir con un boxeador? ¡Claro! ¿Alguna vez pasó? Ya pasó. Ahora en la propaganda no sabés. Que no se apaga la cámara. Y ahora sí, momento de qué vamos a cotizar, Javi. Una mini radio portátil retro. ¡Ay, me encanta! Más allá en el boxeador, sí. Es divina. ¿Tenemos información? A ver, parece que sí. Tocamos acá. Atención. Tocamos play. Ay, play dice... ¡Ay! ¡Eso! ¡Ah, música! Un canal de música. ¡Ister, por la disco! ¡Eso! ¡La buá! ¡Alguna romántica! Y ahora sí, vamos a cotizar directamente con La Gorda. ¿Cuánto decís que sale? A ver, piensa. 400. 400. ¿Shey, Shey? 350. 350. ¿Anita? 600. 600. ¿Y la cobra? 349. 349. A ver, a ver, a ver. Les cuento que la radio portátil cuesta 1.350 pesos. ¡Anita! ¡Adelante, Anita! Y ahora, todo lo que es retro está caro. Todo lo que es retro, viste, cómo está de moda. ¡Anita, hermosa! Viene con suerte. Ay, jugaste, vas a jugar por... ¡Ay, por el auto! ¿Y qué llaves, la 55? ¡Qué poca memoria tengo! Recién la llamé. En un ratito vas a jugar por el auto. Claro, me lo saco. ¡Ay, te lo sacás! Claro. Dice que se lo saca. ¿Será así? ¿Qué dicen los otros cuatro? Deben estar indignados. Vamos a ver, ¿por qué va a jugar Anita, Javi? Por todos estos premios, Lizy. Una escalera automática más un generador eléctrico más una moto a tiempo justo. ¡Bien! ¡Me encanta! ¡30 segundos de escalera. ¡30 segundos hay! Así es. O sea que ella va a tener que cotizar todos los productos. Exactamente, Lizy. Mira, mira, esto es una escalera. Una escalera mecánica. No. No, mecánica no. Una escalera automática. De aluminio. La mecánica es diferente. Una escalera de aluminio. Después el otro que no sé qué es. Ah, bueno. Un generador. Un emulizador. Un emulizador. Generador eléctrico. Un generador eléctrico y una moto. Así es. Esto es así. Si tenés 30 segundos, vos vas a tener que ir adivinando el precio de cada uno de los productos. Lo vas a jugar con Javi. No sé si sabés. Y si no, te doy un ejemplo. Por ejemplo, jugamos. ¿Cuánto sale? Yo voy a jugar la ropa, el monito que tiene Martina. Entonces juego con Javi. Le digo, para mí sale 100. Más. 200. Menos. 150. Correcto. ¿Entendés? Así. Perfecto. ¿Y con qué arrancamos a jugar, Javi? Con una escalera extensible. Vos te plantás cuando quieras. Siempre conviene hacerlo lo más rápido posible para poder participar por los tres productos. Javi, des implico, perdón. Anita, ¿cuánto decís que sale en la escalera? Y 4.000 pesos. Más. 6.000. Menos. 5.500. Menos. 5.200. Menos. 5.000. Menos. 4.500. Correcto. ¡Qué bárbaro! 15 segundos. O sea, ¿qué querés hacer? ¿Te plantás o seguimos por el... Sigue. Sigue, dice. Mirá que tenés que... Sigue. ¿Te conviene? Para poder ganarte todo vas a tener que usar 7 segundos para uno y 7 para otro. A ver, ¿con qué arrancamos? Con el generador eléctrico. El generador. ¿Cuánto decís que sale el generador? Y... Rápido. 8.000 pesos. Menos. 7.000. Menos. 5.000. Más. 6.200. 5.500. Menos. 5.500. Más. 5.800. ¡Correcto! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Anita! ¡Anita! Tenés los dos productos esos ya ganados. Te quedan solo dos segundos y te podés llevar la moto también. Pero si no, te podés plantar y te llevas estos dos productos. En dos segundos tenés que decir el precio. ¡Me planta! Dice, muy bien. ¡Eso! Bueno, bueno, mi amor. Gracias. Gracias, mi vida. Ahí está. Acá, para este lado. ¡Para este lado! ¡Por ahí, otra salida! ¡Aquí, otra salida! Y ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Claudia Godoy! ¡Bienvenida, Claudio! ¡Bienvenida, Claudita Godoy! ¿A dónde estás? Ahí va bajando con un rodete. Ahí tiene el vestido cortado como Vilma Picapiedra. Me encanta. Ahí está. De un solo hombro que se usa. Ahí, Claudia. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Y el rodete que le queda divino. ¿Vos tenés ese pelo? ¡Jay, Jay, hermoso! Yo soy peluquero. ¡Ah, sos peluquero! Pero trabajo en una farmacia y asesoro a todo Boedo. ¡Ah, todo Boedo se asesora con vos! Yo tengo mitad vos y mitad Marley. ¡Ah, mitad y mitad! Los cuerpos de ustedes están en mí. ¿En serio? Estás poseso por nosotros. ¡Qué suerte! ¡Qué cruz que te clavaste, mi amor! Me dijeron, vos tenés que estar con Lizzie en el Lola Membribe. Tiene que venir con Lola Membribe conmigo. Pero ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar un canasto para ropa sucia. ¡Bárbaro! Bueno, ya la vamos. Así que arrancamos con Clau. ¿Cuánto decís que sale, Clau? ¡350! ¡350! ¿Cobra? ¡300! ¡300! ¿Gorda? ¡500! ¿Jay, Jay? ¡800! ¡800! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les cuento que el canasto de ropa cuesta 600 pesos gorda. ¡La gorda, la gorda! ¡600! ¡Gorda, gorda! Porque vos dijiste 300. ¡Claro! Ahí. Yo te miro porque sos buen mozo, nada más. Ahí está. ¿De dónde sos, mi amor? De Barrio Lindo. ¡Ah, de Barrio Lindo! ¡Fecina! Yo me creé en el Barrio San Miguel. Bueno, ahí cerquita. Cerquita, ahí es para atrás. Ahí nomás. Ahí nomás llega cerca de la calle Madariaga. Habla muy Madariaga. Ah, perfecto. Momento ahora de decir, Javi, ¿por qué va a jugar? ¿Por qué va a jugar la gorda? Por una espectacular cámara deportiva, Lizzy. ¡Me encanta! Ahora sí sabemos que el precio empieza con 3. Vas a jugar al 7 de la suerte. Yo te voy a dar 7 Lizzy Check. Entonces vos me vas a decir el número que va a formar el precio del producto. Si no es el correcto, la diferencia me la vas a tener que dar en Lizzy Check. Para lograr ganarte la cámara vas a tener que completar el precio y quedarte al menos con un Lizzy Check en la mano. ¡Ah, yo lo sabía! ¡Sí! ¡Ah, qué bárbaro! Entonces, ¿qué número te parece que está dentro del precio? Sabemos que es 30.000 y pico. Sabemos que empieza con 3, perdón. El 5. El 5. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. El 5. 2. No, 3 me tenés que dar. 2, 3. Ahí está. Vamos a ver. Otro número. ¿Qué número dice la tribuna? Atención. Atención. 7. El 7. A ver si 32.700 será. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, bárbaro! Muy bien, 1. 1. O sea, mirá que te quedan solo 2 para usar, ¿eh? Así que atenta, atenta, mi amor, después del 8. ¿Qué número? ¿Qué número piensan? A ver, a ver, a ver, a ver. El 5. El 5. 32.850. ¡Sí! ¡Avan! ¡Avan! Sí, ahora tenés que adivinar el número. Si no lo adivinás y la diferencia es de 2 o menos, te llevas el hermoso premio para barrio listo. La cámara deportiva. A ver, a ver, ¿qué número? Ayuda a la tribuna. El 8 dice Pinina. El 0 dice... La cobra. ¿Qué dice? El 0 dice... El 0. El 0. A ver, a ver. A ver, a ver. El 0, 32.850. ¡Sí! Ganó la cámara deportiva. Vecina, ganó la gorda, mi amor. Vecina de Barrio Lindo. Un beso, mi amor. Pasar, mandar un beso a mi tía Norma, si llegas a pasar. Y ahora sí, momento de llamar a jugar. Ah, atención. ¡María Eva Casaroba! ¡Gracias! Para mí, solo para mí, el mover sesenta, para mí. ¡Ay, el peinado! Me encanta. Canela. Me encanta como tenés ese pelo. Te queda fabuloso. ¿Cómo lo ves el pelo de...? ¿Qué opinás, Jay Jay, del pelo de ella? Ella... Sí, le podemos hacer un cambio. ¿Otro cambio? Sí, yo le pongo más platinada. Ah, más platinada. ¿Te gustaría estar más platinada vos? Más platinada. Podría ser. Sí, dice, podría ser. Acá del amarillo. Ay, pero a mí me encanta a mí. Pero vos atendés en la farmacia, no entiendo. Trabajo en una farmacia. No, eso ya sé. Soy de Misiones. Sos de Misiones. En Misiones tenía la preferida. Largo genealógico, chicos, vamos a hacer. Atención. Misionero, tenés que ir a visitar a Misiones. Misionero, conozco. No. Mi amor de Posadas, dos veces. No sabe los hombres divinos. No, hay de todos lados. Lo divino. Ahí está. Bueno, y de ahí terministe. Voy a ir a la farmacia. Y a la farmacia. ¿Y la peluquería cuánto? Bueno, el congreso, la peluquería está suspendida hasta nuevo aviso. Ah, ¿por qué? Sí, porque viste... Ah, ¿no hay plata? No hay plata. Pero tu cuerpo está disponible a aceptar cualquier cosa. ¡Ay, no! ¡Por favor! Vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Un cochecito DVD. A ver. Entonces arrancamos con Evi. ¿Cuánto decís que sale, Evi? Evi, Evi. 3.700. Evi, Evi. 3.700. 3.700. JJ. 4. 4.000. Clau. 4.800. 4.800 cobra. 3.550. 3.550. A ver, a ver, a ver. Les digo que... ¡Ay! El cochecito paragüita cobra. Cuesta 3.560. ¡Ah! Muy bien. Cobra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por poquito no hace precio, Javi. Claro, como era 10. Digo, ¡ay, por poquito! Y por eso se me mezcló todo. Igual la gente ya me entiende que no entiendo nada. Ahí está. ¿De dónde sos, me dijiste? De Loma Hermosa. Loma Hermosa. De 3.000. Sí, conozco. Tengo un amigo, la Leani Báñez. Y... ¿Qué peso sos? Ligero. 60 kilos. ¡Ay, como yo y con la china! ¡Peso pluma! ¡China, mirá! Otro ligero. ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Un mano a mano! ¡Somos más! ¡Qué genial! ¡Cada vez somos más! Vamos, el club. Vamos, el club de las ligeras y los ligeros. ¡Claro! Bueno, podemos J.J. también. ¡Claro! ¿Y es amateur o todavía lo estás haciendo deporte? Sí, todavía lo estoy haciendo amateur, pero ya este año, si Dios quiere, me hago profesional. Pero, barba, ¿y necesitas sponsor? Necesito un sponsor. ¡Ay, perfecto! El precio justo, chicos, ya está, ¿no? A ver cómo estás entrenado. A ver qué cruza la balanza. Estás listo para un round. ¿Un round? ¿Estás preparado? Sí, te he probado para 10. ¿10 round? ¿Para 10 round? ¡Ah, la primera! No, yo ya no puedo. No. ¿No podemos cerrar el programa acá al bloquecito? Ahí está, con esto me despide. Así me voy haciendo un tentempié para el medio. ¿Viste que te agarra hambre? ¡Claro! Se abre el estómago. Una colación. A esta hora, claro, una colación. ¿Cómo? Tiene razón la china. ¡No! Una colación me vendría bárbaro. A esta hora, porque ya una tiene hambre. Yo sé yo, un choricito, un quesito, un salamín, una comita. Está buena, me gusta. ¿Cómo lo ves? Estaría buena, sí, una fruta. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, mándame fruta. Mándame, que me encanta. Y ahora sí. ¿Por qué va a jugar la cobra, Javi? Por todos estos premios, Lizzie. Una limpiadora a vapor. Además, una fábrica de pan. Y como si esto fuera poco, una máquina gasificadora. Mira, mira, cobra, querida. Esto es que tiene... Querido. Yo enseguida. Esto es así. Mira, vas a jugar al más caro. De estos tres productos, vos me tenés que decir cuál es el más caro. Si lográs adivinarte, llevas los tres productos a tu casa. Si alguno tenés dudas, me decís, Javi, porque yo ya me olvidé. Repasamos. Repasamos. En el número uno hay una limpiadora a vapor. Número dos, una fábrica de pan. Número tres, una máquina gasificadora, cobra. ¿Cuál les parece que es el más caro? ¿El uno, el dos o el tres? Las dos, dice. ¿El dos? Bueno, vamos por el dos. El dos, dice JJ también. A ver, a ver, a ver. Entonces, el uno, a ver cuánto sale el número uno. A ver, 5.600 pesos. A ver, el número tres. Tres. A ver, 5.000 pesos. O sea, que si sale más de 5.600, le llevas los tres productos a tu casa. A ver, cobrita de mi corazón. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Vamos! A ver, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones o semifinalista del Precio Justo! Muchos éxitos en la carrera, ¿eh? Que te vaya bárbaro. Ahí está, ahí va pasando. Muy bien, nos vemos en la semifinal. Ay, Martina, me gustó cómo pasaste con el carterito. Me voy. Chicas, miren. Muy pronto. Es impresionante. ¿Qué creas, hija? Madison Square Garden. No se olviden que me tienen que venir a ver al teatro, porque estamos en la comedia que todos estaban esperando y que ya un montón vieron. Así que también tienen que venir a vernos ustedes a los Bonobos. De miércoles a domingos en el teatro Lola Membrimes. Conseguí tu entrada en tuentrada.com y en la boletería de Lola. De Lola. J.J. tenés que venir. Que dice que le dijeron que tenés que estar en los Bonobos. Le dijeron a J.J. ahí en Boedo. Que venga toda la gente de Boedo. Todo que vengan de todos lados. Nos saludan desde el Chaco, de Misiones, de Catamarca, de Formosa. Ha sido impresionante la cantidad de gente que ha venido este fin de semana. Y ahora sí, en un ratito. No sé por qué hablo allá, si está la cámara acá. En un ratito vamos a seguir jugando por el auto. Así que... No hay problema. No hay problema. Es así que no se pierdan porque en cualquier momento sale el auto cero. Pero es esta cámara. Así que impresionante. No se lo pueden perder. Tienen que venir a jugar. Y ahora sí, momento de irnos a la rueda. Ay, todavía tenemos que los participantes del auto. ¡Cinco llaves! Elegí cinco llaves. Vengan a bailar todos de este lado. Todos de este lado a bailar. Y tira, J.J. la rueda. ¡Vamos, J.J.! ¡Tira la rueda para J.J.! Recordamos que si sacan cien, se llevan veinte mil pesos. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ay, no, no, no! A ver cuánto saca nuestra querida amiga. Veinte. Bueno, no importa. Por ahora sos finalista. Rosa, tira la rueda, Rosa. ¡Vamos, Rosa! ¡Un momento para Rosa! Desde Corrientes. ¡Exacto! Llevo dos productos, dos premios. Veremos cuánto saca ahora la rueda. Perfecto. Una enfermera. Cuida a los abuelitos. ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡Cuánto sacará Rosa, querida! Cuarenta y cinco. Primer lugar por ahora, Carlos. Carlos, que se ha encontrado con su amiga de trabajo, con Mati. Tira la rueda. ¡Vamos, Carlos! Y Alemá ganó treinta mil pesos. Se le elige un par. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, Carlito. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, Carlos. Pero mirá qué velocidad para el pasito de la rueda. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, dos veinte la electricita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está conectado! A ver, a ver, a ver. ¡Eh! El 90 primer lugar para nuestro amigo Carlos. Y ahora, Anita. Tira la rueda, Anita. ¡Vamos, Anita! Momento para... Que además también tiene la llave del auto en la mano. ¡Claro! ¡Atención! Doble posibilidad para ella. ¿Sí? ¿Ganó algo? Ganó dos premios. ¡Tiempo justo! Es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 50. Segundo lugar para Anita. Y ahora, gorda. Tira la rueda a la gorda. ¡Vamos, gordita! ¡Vamos! Momento para ella. Ganó una cámara deportiva. ¡Ah, bárbaro! Le quedaron los tres lees y chequen la mano. ¡Claro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 50 o más. 50 o más. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! 85. Segundo lugar para la gorda. Y ahora, cobra. Tira la rueda a la cobra. ¡Vamos, cobra! Nuestro amigo el boxeador. 85 para empatar. Y más para ganar. Así es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto sacará la cobra? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! No alcanzó. Gracias, mi amor. Y ahora sí, momento de la final. Carlos a la vidriera número uno. Y gorda a la vidriera número dos. Entonces, ahora sí, momento de decir. Javi, ¿cuál es la vidriera número uno? Todo sobre ruedas. Mirá, un auto a batería 4x4 para niños. Más una bicicleta de paseo con canasto. Más un cochecito para bebé que se transforma en triciclo. Y como si esto fuera poco, un Renault Roller, Lizzy. Perfecto. Carlos, querido, ¿la cotizás vos? ¿O se la querés pasar a la borda? Se lo pasa. Se lo pasa. ¿Y se querés que repasemos, Bordi? Por favor. Vamos a ver, Javi. Hay que cotizar. Una auto a batería 4x4 para niños. Más una bicicleta de paseo con canasto. Más un cochecito para bebé que se transforma en triciclo. Y como si esto fuera poco, un Renault Roller. Eso. ¿Cuánto dice nuestra amiga de Barrio Lindo? A ver, a ver, a ver. 57. Consultó con la tribuna y llegó al acuerdo de 57.000. 57.000. 57.000 pesos, dice Gorda. Y ahora vamos a mostrar la vidriera número 2. Hoy laburo desde casa. Mirá. Tenemos un escritorio, más una silla de oficina, más una notebook con pantalla rebatible y touch, más una cafetera cápsula, una biblioteca y una impresora multifunción, Lizzy. Bárbaro, mi amor. Carlos, escúchame. ¿Querés que repasemos o está bien así? Carlitos, ¿querés que repasemos o está bien así? 56. 56.000. 56.000 pesos. Parece que no quiere cargar. Entonces, vamos a ver. El único secreto acá en el precio justo es no pasarse. Ay, me hiciste acordar, vos sos de Barrio Lindo, ¿no? Me hiciste. Me hiciste acordar que tenía un amigo en el barrio, medio primo, que decía, Soy Jorge Gustavo Agüero, el macho de San Miguel Tastano. Ah, no sé, quería decirlo. Mirá como estaba lengua que decía él cuando éramos así. Le mandamos un beso. La hormiga, le decíamos. Muy bien. Y ahora, un beso, hormiga, si me estás bien. Va, si, 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 no sé si tiene. ¿Cómo? ¡Ay, no! Mejor no, aclaremos. Si me mira, por ahí está trabajando, quiero decir. Claro, eso. A ver, vamos a ver ahora, entonces. Carlos dijo, no, la gorda dijo que su vidriera sale 57.000. Tuve peores días que este, no, ¿no? No, no. Bueno, gracias. Gracias por reconocerlo. Pero ni se notó, Liz, para nada. Marzo es un mes muy complicado. Tengo los pies en el colegio. Es el lunes del año, Marzo. Ahora sí, gorda dijo que su vidriera sale 57.000 pesos. Y la vidriera de gorda cuesta... ¡Ven a ver! 66.158 pesos. Sigue en carrera con una diferencia de 9.158. ¡Atención! O sea que si Carlos no se pasó, va a ganar quien menos diferencia tenga, Mati. A ver, a ver, a ver. Carlos dijo que su vidriera sale 56.000 pesos. No se pasó. Entonces, tenemos ganador. ¿Será Carlos? ¿Será gorda? ¡Ay, ay, 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 ay! Ojo que Carlos también pudo haber dicho el precio justo de su vidriera y se lleva las dos vidrieras a la casa. ¡Eso! ¡Goblite de vidriera! Entonces, Carlos dijo que su vidriera sale 56.000 pesos. Y la vidriera número 2 que cotizó Carlos cuesta... ¡60.540 pesos! ¡Carlos es el ganador del día de hoy! Y ahí viene Mati a festejar. Mati, ¿sabés cuánto ganaron el matrimonio? ¡Ganaste 90.540 pesos! Mati, agarrá viaje. Gracias, mi amor. Qué lindo que se hayan encontrado en el... Quedate con ella. Qué lindo. Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y así la viste a Mati? Siempre. Me encanta, me encanta. Bueno, me encanta que sigas... Quédense por acá que... A todo el plantel del precio justo. A todos, que son todos unos encantos. Menos Chiche. Chiche más flojo de todos. Quedate por acá que después tenemos que festejar. Tengo tiempo para el hábito. Atención. ¡Anita! Y si no, ¿qué hacemos si no teníamos tiempo? Me lo llevo a mi casa, a los participantes. Vamos, vamos a jugar, a ver qué se va a meter. ¡Anita, dale! Pau es la primera. Pau, quiero decir. Pau, perdón. Perdón, Anita. La llave 24. Pau, preciosa. A ver, a ver, a ver. ¿Elegió la llave número 24? Así es. Escúchame, ¿por algo en especial? Por mi fecha de nacimiento. Por la fecha de nacimiento. Entonces, ¿manejas auto? No, no, no. ¿Y 24 de qué naciste? Abril. 24 de abril. 24 del 4. Taurina. Ay, dice que son... Las taurinas son amorosas. Mejores amigas, buenas amantes. Pero no les hagas nada porque se vuelve... Fuiste. Pone la llave nuestra amiga Pau. A ver, a ver, a ver, a ver. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. ¡Bien! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Gracias, mi vida. Sigue ahora Marce. Ahí está. Muchas gracias, Pau, querida. Ahí viene Marce. ¡Gracias Marce! Mirá, es un roadwire. Me encanta. Ahí está. Mirá, nos vamos juntos. Si arrancan, me voy con vos. ¡Rico! Ahí está. ¿De dónde sos, me dijiste? De Moreno. De Moreno. ¿Con quién viniste? Con un amigo, Damián. Ay, con un amigo, Damián. Bueno, lo podemos dejar. Profesora de yoga Adriana no pudo. ¿Y tu hermana, profesora de yoga, está trabajando? ¿Y de qué signo sos vos? De Capricornio. ¡Ay, Capricornio! Los de Capricornio son divinos. Buenos amigos, buenos novios. Eso sí, no les hagas nada. ¡Bien! Se vuelven tremendo. ¿Tienes igual... ¿Manejás auto? No. No, dice. Pero hoy sí. Mete la llave nuestro amigo. ¡Vamos, Marce! Marce. Y a la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, voy a probar. No, era la llave ese cero. A ver. No. Ahí está. Gracias, gracias, mi amor. Saludos a tu hermana. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! ¡Robert! ¡Robert! ¡Ay, Robert! Desde el primer... Desde los ensayos que viene al programa. Hola, Robert. Qué lindo personaje. Hola, ¿cómo estás? Claro, era el mini Donald Trump. ¿Se acuerdan? El suceso que fue en el precio justo de ese personaje. Escúchame, mi amor. ¿Y vos de qué signo sos? Sagitario. Sagitario. Ay, los del Sagitario son divinos. ¿Sí? Buenas personas, buenos amantes, buenos amigos. Ajá. Pero no les hagas nada porque no sabés. ¡Mirá! ¡Mis igual a los otros! ¿Viste? Bravo. Así que va a meter la llave ahora. ¿Atención? Ahora sí. Así va. ¿Ya ve? Pero cinco. Momento. Ay, no quiero hacer nada. Yo estoy sentada acá y veo como no puede y no hago nada. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡A ver! ¡No! A ver, ¿cómo le voy yo? A ver. No. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Bueno, seguís viviendo. A ver, no te manchero. Con labial. A ver ahora. Jorge. ¡Jorge! A ver, Jorjito. Sube Jorge de mi corazón. Coyac. Coyac, ¿le dicen? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿vos? Muy bien, mi amor. Ay, soy muy linda. Ay, gracias. ¿De qué signo pará? Despacio. Tranquilo. Te querés tirar encima el segundo de conocerme. ¿De qué signo sos? No le hagas nada. Es muy malo. Soy de Libra. Ah, ¿sos de Libra? No soy de Libra. Ay, los de Libra son divinos. Son buenos, buenos amantes, buenos amigos. Ah. Pero no les hagas nada. ¡No! ¡No! Ah, ¿viste? ¿Cómo sé? No, no. A ver las manos que tenés. ¿Atención? ¿A qué te dedicas? ¡Uh! ¿A qué te dedicas? Yo trabajo con mi hermano. ¿En serio? ¿Qué hace? Mi hermano se dedica a hacer bolsas para los corralones. ¿Para los corralones? ¿Para el cemento, eso, la arena? La bolsa grande es para la arena. Ay, me encanta. Muy bien. ¿Y ahí? ¿Me estás mirando como así? ¡Hay que reclinar el asiento! ¿Sos casado vos? ¿Yo? ¿Estás casado? Solterito. ¿Solterito? No, porque me... ¿Estás con una amiga? Empañemos la vida. Yo soy muy celosa, ¿eh? Sí. Ella también. ¿Ella también? ¿Cuál es? ¡Pará! ¡Anita es tu amiga! ¿A dónde está su amiga? Es tu chongo, Anita. Subí, Anita. ¿A dónde estás? Chicos, esto es una guerra. Ven y Anita. No puede ser. Te hice ganar, te hice sacar la llave y ahora me quieres sacar el chongo. Yo soy viuda, pero hace como 24 años que vivo con él. Es mi chongo. ¿Cómo, señoras? ¡Chonguea con de todo! No, no tiene el público que se merece. Escuchame, así que hace 24 años. 25 años. 25, pero ya estaba viuda. ¿Eh? ¿Esta ya estaba viuda? Estaba separada. Ah, estaba separada primero. Tres días y me enganchó a mí. Tres días, tres días de separada, Anita. Cuidado. Tres días de separada. ¿Qué te dijera? No. Escuchame. Yo era de ese tiempo, del año 92. Ay, estoy deseando que arranque para que prendas el aire acondicionado. No, esperá, no. Ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo, me reta. Bueno. Sí. No sabía que existía, pero bueno. En fin. Y ahí la conocí a los dos meses o tres que ya empecé yo los baile. Ah, bueno. Entonces, vamos a probar. A ver. ¡Atención! Ahí está. Cuento para Jorge. A ver, a la una. A las dos. Y a las tres. A ver. ¡Ah! Ahí no arrancó. Ya sabía. Ay, mirá si se lo lleva Anita después de 25 años de amor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Anita, querida! Ay, perdón. Perdón, mi vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Anita, hermosa. Venite. Ay, mirá. Nos vamos solas a buscar otros chocos. Nuevos horizontes. Sí. ¿Sí? Gracias, mi amor. Sos de la mía parte, encaradora. Sí. A ver, Anita, si te llevas el auto. ¿Estás jubilada? Sí, estoy jubilada, pero para algunas cosas. Para algunas, para otras no. Pone la llave, Anita, a ver si se lleva el auto a cero kilómetros, Anita. Anita, a la una, a las dos y a las tres. ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo quería sacar! Gracias, mi amor. Muchísimas gracias a todos. Mañana sacamos cinco llaves más. ¡Eso! Escribana. Quedan cuarenta y cuatro llaves. Gracias, Javi. Gracias, Tribuna. Gracias, Carlos. Gracias, chicas. Gracias, Flopita. Nos vemos mañana, once y media de la mañana, para hacer el precio. ¡Justo! ¡Chao! ¡Hasta mañana! El precio justo.